Música Música Bueno, en la música inicié desde muy pequeña, mi papá es músico y desde muy chiquita estuve rodeada de piano y otros instrumentos. Música Creo que desde muy pequeña siempre el cantar fue más mi fuerte y ya en la adolescencia, como a los 12 o 13 años, empecé a agarrar la guitarra con un cancionero viejo y aprendí mis primeros acordes. De ahí pues con amigos y practicando. Música Música Bueno, para componer me inspiro en vivencias personales. También en algunos viajes que he hecho, en las conversaciones con otras personas, lo que leo en algunos libros, pero también en la Biblia. Y pues también últimamente lo que veo a mi alrededor en las noticias o en el dolor del mundo o en las alegrías también de algo bello. En las historias de otras personas y a veces también al escuchar otra música. Música Participar en Más que Música para mí es un regalo. El pueblo tecatense es un pueblo muy lindo que sabe apreciar la música y también hacer buena música. Esta creo que es mi tercera vez participando y ha sido muy bonito poder escuchar las composiciones de otros, conocer a otras personas, hacer música con otros también. Y ha sido muy bonito ver la evolución de este proyecto. Así que estoy muy contenta de participar y ahora conocer a nuevos artistas de Tecate y también de otras ciudades. Música Quiero dedicar esta canción como una muestra de mi amor. Música Quiero que tú sepas lo que yo pienso de ti. Música Quiero dedicar mi vida a ti. Música Quiero cada día hacerte sonreír. Música 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 Yo soy Melisa Olachea y los invito a este Más que Música en Tecate, Baja California en Área Gastro el 25 de abril de este año. Chao. Música Quiero dedicarte esta canción como una muestra de mi amor. Música Quiero que tú sepas lo que yo pienso de ti. Música Quiero dedicar mi vida a ti. Música 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 Música